Hola, ¿qué tal? Soy Eli. Estoy en el curso de colorimetría con el Master Color Alberto Amuy, realizado por la gente de Polymax. Estamos en el segundo nivel, en el segundo día. Sería que estamos trabajando ya en los cabellos de nuestras clientas. Tenemos un muy buen panorama por este curso porque nos abre la puerta para el aprendizaje, para seguir adelante y a tomar conocimiento del técnico colorista que trajo Polymax y me parece muy bueno. Realmente estamos muy contentas todas las que estamos aquí. Estamos participando todos. Como verán, ya las chicas están trabajando, yo también. Las primeras dos clases fueron de teoría. La primera clase, ahora el segundo nivel. Ayer tuvimos teoría y hoy ya estamos trabajando con nuestras clientas que trajimos y estamos muy felices. Estoy muy agradecida con Polymax y el Master Color Alberto Amuy. Así que muchas gracias. Yo soy Rosa, Rosa Pineda. En este local estamos, en mi local vamos a decir, es que está situado en Avenida Italia 1790. Yo en este momento me siento muy orgullosa por poder brindar mi salón a todas estas personas que se quieren perfeccionarse en este trabajo que realmente es un oficio muy bueno para toda la gente que necesita. En la rama de colorimetría todo lo que uno puede llegar a hacer, diseñar con colores. O sea, y por eso contamos con la colaboración de este profesor que tuvo la amabilidad, ¿no es cierto?, de poder brindarnos todo viniendo de otro lado, ¿no es cierto?, para poder darnos esta capacitación para todas. Hola, soy Claudia Morel. Quería contarles que estamos haciendo el segundo nivel de colorimetría con Beto Camus Camuy, que organizó Polymax. Estoy muy contenta porque no se conseguía un curso así acá en Formosa. O al menos, por lo menos, yo no me enteraba, así que cuando me anoté para ir a Corrientes a hacerlo, me enteré de que Polymax traía Beto, así que me anoté acá. Y empezamos haciendo el primer nivel hace dos meses. Hicimos varias cosas muy instructivas, muy importantes. Trabajamos más con mechas porque todavía no hacíamos color. Y bueno, y esta vez estamos haciendo todo lo que es teoría y hoy la práctica con las chicas, con las modelos. Yo en este momento estoy haciendo color, solamente estoy emparejando color. Estoy re contenta. Es una bendición que hayan venido, porque acá es difícil encontrar un curso de esta categoría. Estamos en el segundo nivel de colorimetría profesional en Formosa. Este es el segundo día. es el día de laburo, es el día en el que trabajan las chicas, los chicos. Hoy están haciendo las prácticas de color, tratando de poner en práctica todo lo que estuvimos haciendo en los teóricos, tanto en el primer nivel como en el día de ayer. Ya tenemos más de 30 horas de teoría y esta es nuestra primera práctica. básica, por supuesto, aplicación de color, reflejos, mechas. Todo con la apuesta que hace Laboratorios Sotowheel para apoyarnos, dándonos el material. siempre con la gente de Polimax, la gente amiga de Formosa, que nos presta toda la logística y se encargan de reclutar a la gente, de presentar los cursos y de ofrecer el mejor precio, por supuesto, a todos los que vienen a comprar. Todos los que quieran comunicarse con nosotros lo pueden hacer a través de Polimax Formosa y si no, pueden entrar a la fanpage de Terapia Peluquería o Alberto Sergio Jamuy, que es mi Facebook personal. Cualquier provincia que necesite, cualquier distribuidora que quiera contar con Laboratorios Sotowheel y con nuestros cursos de capacitación o nuestros talleres, pueden hacerlo y bueno, los estamos esperando. Instagram también, Beto Jamuy en Instagram, tenemos toda la info y todas las fotos. Muchas gracias. Chau. Chau.